Vamos a empezar a hacer la música sabrosa en este sitio, en ese lugar. Iniciamos con la guacharaca sabrosa. Sí, nada más y nada, amigos. Soy el negro, el super negro, el negro José Mambí. Anda pues, dale conchabón. Soy el negro de la Ciudad de México, te veo. Dale conchabón, comence. La organización Meches, próximo. Animación 24 de baño, invita. Y el recalco, y toda la organización Meches. Ándale. Dale conchabón. Un aroma sin igual. El negro José. Pon el sello. El negro sí. Como dice. Yo soy un negro mandí. Ándale. Dale conchabón. Muchas gracias, sonido, pancho. Pancho de te pinta. Dale conchabón. El negro José. Dale, papi. Chúbalo, padre santo. Rompeta. Casi en la bella tierra. ¿Qué? Casi en la tierra de la rumba, del son y del guaguancó. Ándale. Como dice la trompeta. Si me dio morir. Sí. Yo soy un negro. ¿Qué? Sale, sale. El negro José. Conmigo a mi caballo. Como dice. El negro yo soy también. Aguantó Coromilla. Siempre con el grito de guerra. Negro, negro, negro José. El negro José. El negro José. Dame piano. Que llore, que llore. Ya son las lluvias, güey. Dale conchabón. Trompeta, lompeta. Dame cuacharaca, dame cuacharaca. De la rumba, del son y del guaguancó. Yo nací en el yo morí. ¿Qué cosa es? Yo soy un negro maní. Y los compadres del sabor. Sonido caribe latino, Rompe la voz. Edina voz. Organización JRC. Dame, negro, yo soy maní. Sonido virtual. Y el cabrón de Tepito. Sonido Pancho. El magnífico. Negro, yo soy maní. Sonido absurdo. Con Coromilla. Sonideros de la Ciudad de México TV. Negro. Ay, negro José. Te discutiste con esa rola, negro José. El negro sí sé. Negro José. Dale conchabón. Está para producciones. Coquimodo. El chupiro y los monjas de la cruz. Ahora. Nete, Arón y Jessy. Jessy Ruiz. Trompeta. Este es el séptimo aniversario. El negro José. Échalo por atrás, negro José. Échalo por atrás. Dale conchabón. Está para Corquí la voz. Ahora le trouxemos el negro José. ¿Qué, güey? ¡Ulala! A pesar de mi niño. ¡Ulala! Solo hablas pedo, güey. ¡Ulala! 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 Dale conchabón. Dale conchabón. Y el negro José. Porque el negro José es en la casa. Lomas es una cosa. Dale conchabón. ¡Escucha! ¡Bonito, bonito! Sonido es de oro. Los gordos. Y el negro José. Dale conchabón. ¿Cómo dicen qué dicen? Aguantó. Dame trompeta, dame trompeta. ¡Negro, yo soy conmín! Y chill. Y el negro José. Y el negro José. Y el negro José. Y el negro José. ¡Ay, me! Cámara, díselo que dice! Eso es el negro José. ¡Voy con el perro en el sabor! ¡Negro, yo soy el negro José! Aguantó, corumbilla. ¡Suscríbete al canal! 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 como dices a la tóxica y el tóxico este es el séptimo aniversario del perrón del sabor y la práctica voz del famoso chato y la voz y la voz y de coque no y cuarto como dice el coche vamos a ver lo bonito mis orneros de la ciudad de méxico y sí señor y el negro jose el gollín de chubacana el bobasísimo va clemen anda pues piensa en lo que quieras de mí y el cuchillo para qué hablar si somos así esta noche del completo sonido pancho sonido virtual sonido para nivel latina el negro jose y esos gordos gordos hay el ica la bachísima cruz como me quiere el ica hay que ser así ya tenemos otra chica de un chupo como dice la coniza la coniza la cóbala porque primero porque primero quién y segundo y tercero y tercero yo no cambia la vida porque primero yo y segundo y tercero y tercero y tercero y tercero y tercero hay que ser así y tercero y tercero ¡Ulalá! ¡Anda pues! ¡Dale conchabón, conchabón! ¡Anda pues! ¡Ah, con esas! ¡A mí me maltrataron y me humillaron! ¡Dale conchabón! ¡Sí! ¡Dale conchabón, conchabón! ¡Ah, ah! ¡A esta para el cruz! ¡Los gordos gordos! ¡Para todo el mundo, ven! ¡Para todo! ¡Dale conchabón! ¡Para todo el mundo, ven! ¡Para todo el mundo, ven! ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! ¡Papacísimo, seman! ¡Papacísimo, Jules! ¡Papacísimo, bueno! ¡Papacísimo, Jules! ¡Papacísimo, Jules! ¡Papacísimo, Jules! ¡Papacísimo, Jules! ¡Papacísimo, Jules!